Cooper son más de, yo tengo el poder, tú no tienes el poder, y tú dependes de mí. Sí. Fin. O sea, los superes los mismos que pasan de... ¿Qué? No sé, que suena como un jet o algo. Yo. Ah, eres tú el hijo de puta del jet que me está reventando la cabeza. Sí. Qué van. Tengo un jet en las patas. Yo estoy en las patas. Literalmente, tengo un jet en las patas. Au. Eso es una explosión. Eso, eso no ha sido el jet en las patas. Así que eso, y no sé. Yo, mira, les he cogido y les he puesto por el ticket. Hola, buenas, me gustaría saber por qué le quitaron a mi compañero lobo, la whalys y la historia. No estoy muy enterada de la situación. ¿Cómo haces? No me la loco. Estoy enterada de la situación. A ver, ¿qué me explican? Yo en el... Aquí dices nada, te vas a quitar a ti también la whalys. Bueno, pues si me lo hacen, cariño, eh... Adiós. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. En resumidas cuentas. Yo... Porque Eloy, esto ya no es que nosotros hagamos, digamos, o dejemos de decir. Esto ya es que esta gente, literalmente, sea sensacional. Estaba en la cabeza. Y ya está... No conocía esa forma. O sea, ya esto no es un problema que nos hayamos buscado los que tenemos la mecha corta. No, no, no. Esto lo ha buscado ella. Lo ha hecho ella y lo ha liado ella. Y lo ha hablado todo ella y lo ha gestionado ella. Si, de hecho, yo me he callado la boca porque soy el primero que tiene la mecha corta. Y entonces he dicho, vale, como me conozco, dicen que como hable yo, me banean. Y yo en mi caso... ¿Eh? Yo en mi caso me divido entre Kira y Kumi. Hay dos versiones dentro de mí. Una dice, mátalos, y la otra dice, espera, piensa, calla. Una versión de mí dice, mátalos, mátalos, y otra versión mía dice, espera, piensa. Mira, lo de mátalos está en mi versión. Yo, como dije, yo, al final mi punto es siempre el mismo, es un. ¿Hubiese hecho algo? Sí. ¿Me hubiese quedado más tranquilo? Pues también. ¿También os hubiese jodido a vosotros? Sí. No lo he hecho por eso, básicamente. Bueno, a ver, ¿a poco? Si hubiese hablado, si hubiese hablado, me hubiesen baneado por completo. A ver, prácticamente lo han hecho, a ver. Sí, no, pero... A ver, no del todo, pero a ver, más o menos. Sí, pero que me han baneado sin hablar. ¿Qué? 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 Tengo dos opciones. Quitarle la whilist y la historia en mi vídeo. Quitarle la... ¿Quitarle la whilist? Quitarle la whilist. Dos opciones. Hay dos opciones. Quitarle la whilist o quitarle la whilist, pero al lado de quitarle la whilist. Primero la... Primero la... A ver... Hmm... ¿Le quito la whilist y luego la historia? ¿O le quito la historia y luego la whilist? Literal. De hecho, es muy complicado. Claro. No, pero... Pero al menos tardo. Un día. Yo es que en su mente me lo imagino tipo... Me ha expuesto. ¿Qué hago? No, no, es muy indistendible que le pate el respeto. Las cosas como son. Esto es como todo. A ver, ya, sus madres no tienen la culpa. O bueno, o sí, que tal. Pero es que la cosa es... Esto es como todo. Yo respeto a todo el mundo, pero en el momento en el que cruza la delga delín... El respeto a la whilist. A ver... Mira, yo no respeto a nadie. El mismo te veo. Mira, a ver. Obviamente, yo no voy a insultar porque a mí no me ha insultado. Pero sí que voy a decir que hace una niña atada. Una niña atada. Una niña atada. Porque ha sido una infantilidad. ¿Has reclamado? No, bueno, niña atada. No, 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 no. ¿Sabes? ¿Qué es lo que ha sido? Ha sido una... Sí, una niña, sí, sí. No, pero es verdad. Eso es como... Como si... Como con el aspecto de... No, 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 no. ¿Qué es lo que ha sido? El catalan... El catalan... El catalan... ¿Vale? El chaval de luca. El... Igual... ¿No? El catalan... ¿Qué es un coño? El amigo vuestro. El... Ah, el Jeff. El Jeff. El catalan. Claro, es como cuando pasó lo del catalán. Eh, el Jeff. ¿Un niñato? Pues claro que fue un niñato. No creo que lo hacía nada. Pero es que al menos el niñato era un niñato. Pero... Pero si eso era un niñato, yo le llamé niñato cuando yo le llamaba niñato, pero ya. Claro, al menos el niñato la cosa aquí es que era niñato. Pero es que aquí es que tranquilamente nos dicen que es una persona que tiene literalmente, eh... 30 años y será verdad. Mira, sí que te puedo decir que para ser un niñato no hay edad. A ver, no. No. Para ser un niñato sí que no hay edad. No hay edad. He visto niñatos de 30 años y he visto... Y he visto niñatos de 70, no te preocupes. Oh, mierda. Diablo. Hazme caso. Ese es lo único que sí que puedo decir que ahí no hay edad. Que madre. Pues manda bola. Y lo manda, obviamente. No, 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 eh. Y lo manda con gusto, eh. Lo manda tan con gusto que aquí estoy. Jugando Roblox. Y si quería... Escucho voces. Escucho voces. Escucho voces. Escucho voces. Claro, después de lo que ha pasado. No, 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 que... Es que en este modo... ¿Cómo coño se dice esa palabra a mí? No, no lo intentes. No, lo voy a buscar en Google y voy a leerlo. Lismatización. Lismatización. Bicho y eso. Bueno. Pues... Que básicamente es que te hace puta mierda el cerebro, ¿vale? Y escucha voces. De... Yo me he ido a cepillarme el pelo. En el juego de ir a clase. Por un momento pensaba que ibas a terminar con... En el juego de cepillarse el pelo. No, pero es un juego de literalmente ir a clase. O sea, tú eres una princesa y vas a clase. ¿Tú eres un abuelo que mata elefantes o algo? ¿Eh? ¿Qué? Un abuelo mata elefantes. Perdón, tenía que meter el chiste, ¿vale? Me siento feliz de que los últimos vídeos que estoy subiendo todo el rato de ik-tok no bajan de las 200 visualizaciones. Ale. Me hace sentir que... Tener una esplugida de... Pero... Pero bueno, que esto es el tema. Que esto es el tema que dudo que volvamos otra vez, ¿no? ¿Eh? Es el tema que dudamos... Dudo que volvamos a matar a los trajidos. Yo no voy a poder volver en general. No, 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 no. Ah. Es que aunque pueda volver literalmente es un... Voy a volver y va a buscar cualquier excusa para echarme de nuevo. No, 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 no. Me encanta porque, claro, como yo sé que no voy a poder volver... En el servidor donde está el mágico... He puesto... Pues bueno, que me quitaron la wellies y la historia aceptada del server. Aparte de acusaciones falsas. Joder, ha sido a gusto, leña. Me contesta la reina. ¿De qué server? Contesto yo. ¿De qué server va a ser? Contesta uno. Bueno, a la... A la hora de esparcir la pólvora siempre conviene escuchar las dos versiones, supongo. A menudo que... En cali... A menudo en caliente siempre nos parece que teníamos razón y que todo es sin fundamento. Procedo a contestarle. Pasé todas las pruebas. Entonces, ¿cuándo me lo quitaron? ¿Qué te han dicho? Y tengo las cartas. De todo. No, en serio, jodamelo. No, soy de los que tiene todo siempre. Porque... Las personas... Pueden pasar... Estas cosas. Rojos. Los tengo rojos. Mira, con ese video fue como asusté ayer. Yo he descubierto mi nueva adicción. ¿Cuál? Reparar cosas. Mientras nos cuentan su vida. Es un juego. Júrame. Tú cállate. ¿Esto explota? No explota. El pirómano viendo a ver si se puede hacer un genocidio. No explota. Lobo toste. No explota. ¿Qué te esperas de una persona que su Instagram fotográfico se llamaba Un Lobo de Fuego, ¿vale? ¿Un qué? Un lobo de fuego. ¿Qué te esperas? Imagina, te he entendido. Un lobo de fuego. ¿Un lobo? Un lobo, sí. Un lobo, tío. No un lobo. Yo caigo. A veces pasa. A veces sí. Sí, hijo, sí. Estoy aquí para arreglarte tus mierdas. Arreglarte el ojal, hijo de puta. O sea, que estate tranquilo, maricármene. No lo sé. Yo... No, tornillos pequeños. Eh... Me he quedado ahí un poco... En plan... ¿Sabes? Porque en el plan, tío... Que se pueden hacer cosas. ¿Sabes lo que le quiero decir, no? Se pueden hacer aquí... Muchas cosas. Y es que... Nosotros íbamos a ser la gente que iba a traer mucha mierda a la servidora, tío. Pero si es que vinimos, eh... Básicamente porque nos pidieron que fuésemos. Ese es el... Ese es el punto que me he quedado ahí un poco como... ¿Eres consciente de que... Básicamente... He venido porque me lo ha pedido la administración, ¿verdad? Que yo en su momento... ¿Eres consciente? Que yo en su momento dije... De no volver a forajidos. Cuando pasó la mierda esta. Eso es lo que me dijeron. No, no. Pero ya no está la misma gente. Dije... Ah, bueno, sí. No, está bien. En plan... Bueno, a ver... Si han echado al cáncer... Os daré por hecho... Que todo estará mejor. A ver... Ha metido otro cáncer, ¿vale? Sí, es que ese pequeño detalle... No te lo quisieron comentar. No, y con razón. Y con razón. En plan... Que el cáncer se ha eliminado. A ver... Tampoco... Tampoco creo que tuviesen en cuenta... Lo que pasa con la chavala. Pero creo... Debe ser las que... Lo que dijo esta mujer. Las que comen pingo. Y no puede hacer... Y no puede hacer nada. Yo si digo que comen pingo... Es porque sé que comen pingo. Hombre, es que sinceramente... Yo soy el fundador... Y veo que un... Que aunque sea mi director de staff... Eh... Y... Se la hace... Y se la hace... Y se la hace... Y se la hace... Y se la hace... Ya, pero si es la persona... Que te la... Claro, yo... Si es la persona que te come el pito... Claro, me cago. Pero... Pero bueno... Tampoco vamos a opinar... ¿Puedes decir? ¿Ves? Y por eso estoy soltero. Porque a mí, aunque me comas el pito... Jajaja... Es un cobre... 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 Pero... Claro... Pero luego si... Pero si luego la cagaste... Lo voy a decir... Ahí está la cosa... Claro... A ver... Yo es que mi método de vida... Es el más peligroso... Y es... Opina... Si total... Si nos vamos a morir de todo modo... Yo en plan... Yo en plan... Yo... Mejor... Que no... O sea... Yo soy de... Más te vale... No escuchamos opinar... Porque... No tengo que opinar... Acá... Porque tiene tornillos... Todo... Madre mía... Así es... Tiene tornillos... Tiene tornillos... Tiene tornillos... Tiene tornillos... Me alegro de que sea... El reloj que te regaló... Pero tío... Eh... ¿Qué quieres que te diga? Pero bro... Cálmate... Vale... Puto... Retasado... O sea... No sé por qué lloras... Tío... Te he roto la anilla... Hace 5 años... Pero... Cállate... No... A ver... Yo... Yo voy... Pero deja de llorar... No... 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 Yo voy... Yo voy... No... Voy... Caminando por la... Sí, 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 sí... Y de repente... Viene alguien y dice... Quiero que me arregles esto... Y yo... Lo primero... Arreglame la calle... Arreglame la calle... Lo primero... Buenas tardes... Estos segundos... Vienen... No te ves... 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 Joder... Lo curioso es que te dan... Una explicación breve... Durante la historia... Ah... Vale... No se entiende... Gil... No... Al menos... Uuuh... Eh... Si... Además... Es narrada... Como así... El cabrón... Es que... Es que... Ese... Eductado tí... Se metió el... 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 Y... Casi... Nada... Ya... 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 No me joder... Casi... Me muero... Ay... Que yo... Que fue... Es el padre... De la niña... Que ayudamos... Al principio... No... Si... ¡Vamos! ¡Que fuerte! Volví a escuchar gente... Que fuerte, qué fuerte, qué fuerte... Volví a escuchar gente... Lo... Lo dice alguien que está... Solo en una sala... Sale gente... Sente... Sente... S... Soy yo... Gente... Soy yo... ¿Gente? ¿Dónde? Jate... Nancoño... Aj... Ya están aquí... Gastándome otra broma... Jajaja, ostias Pues ni puta gracia, Laura Jajaja Osea, parece una como un tanto... Peculiar, ¿no? A lo mejor de apuñalo ¿Cómo que perspe... No, no, no quiero perspección ¿Por qué no? Las prometidas están mal Mira, lo siento, Elena Tu historia me da igual A la pobre Elena No la escuchan Es Elena con H Es Elena, es Elena Eh, ¿qué es eso? Pues no empecemos ya con conectores Y mierdas varios, por favor Creo que te está mandando algún tipo de indirecto Si, eh ¿Me puedes conectar, por favor? ¿Me puedes conectar, por favor? No, ya, ya, esto no funciona No, no funciona, no, eh Bueno, vale Pues mira, como lo que estábamos hablando antes No, 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 ya, no funciona como ellos tienen Pues claro Pues mira, como lo que estábamos hablando antes Listo, eh No i square Hola Hay el que pasa ré fila otra vez agresiva que es usted